y bueno pues llegó ese momento llegó ese momento el año donde les hago un vídeo recopilatorio agradeciendo a la gente que sigue aquí desde el 2015 pues había estado yo haciendo esto lo dejé de hacer de hecho lo inicié en el 2015 lo dejé en el 2016 lo había seguido y me di cuenta que el año pasado no hice el vídeo ya ni siquiera me acuerdo por qué supongo yo que no sé se me habrá pasado haber dicho no y la verdad es que este año fue bastante curioso difícil en algún en alguna situaciones la verdad es que pues uno uno podría podría yo de asumirlo en sí definitivamente tuve mi evento canon a finales de septiembre y la verdad es que pues si cambiaron muchas cosas digo afortunadamente en el aspecto del trabajo aquí lo que ustedes ven pues no no pasó a mayores o sea seguimos haciendo streams para la gente que no sabe que sigo con vida estamos en twitch estamos en los streams en twitch prácticamente todos los días salvo algunas excepciones ya en la nochecita y pues aquí cumplimos bastante bien creo yo al menos ahora este año si le puse un poquito más de voluntad y tuvimos muchísimos vídeos en noviembre tuvimos el lanzamiento de connections se ha quedado un poquito parado de esa situación porque todavía no encuentro bien por dónde quiero llevar el la situación del contenido sobre todo por la la posición en la que está el juego si no quiero empezar a hacer algo por ejemplo guías o algo así y que inmediatamente vayan a parchar el juego en enero entonces tengo fe de que en enero sale el parche para poder empezar a trabajar en guías sobre cómo jugar o cómo hacer algo a donde le dedique mucho mucho tiempo en cuanto a práctica pero pues en caso de que no pues igual seguiré trayendo modsitos y algunas cosas de esas no que son un poquito más ajenas al online o ajenas a temas como de práctica y ranqueo y demás no entonces pues ahora sí que como cada año les agradezco a la gente que es que se quedó la gente que ha llegado intentamos diversas formas de contenido si lo de pc pues siempre ha estado en el sentido de pues mientras me pidan y haya pues puedo subir los vídeos de hecho tengo uno pendiente entonces esperenlo en los primeros días de enero estuvimos subiendo les digo lo de naruto afortunadamente pues tengo como cierto contacto con gente de bandai o al menos que trabaja con bandai entonces posiblemente tengamos contenido del juego de jutsu kaisen para febrero esperaría yo también para el dragon ball el sparking zero o el este budokai tenkaichi 4 como le quieran llamar ustedes ya una vez que esté disponible para nosotros y pues nada seguirle dando en ese en ese aspecto en los los vídeos de los del de los benchmarks no pegaron como esperaba pero era algo que esperaba a medias es decir o sea yo sabía que era difícil pero pues obviamente necesitas mucho dinero para el hardware plus el conseguir los juegos antes en el caso de el alan wake me pegó muy bien porque epic me dio el juego antes días antes entonces pude hacer los vídeos y esos vídeos se vieron bastante bien pero no pasa con todos porque pues mucha gente tiene el acceso a los juegos antes se puede dar una idea y pues bueno ya realmente pierden un poquito de potencial esos vídeos no entonces creo que seguiremos con un enfoque de dos que será los juegos de anime en este caso pues les digo naruto jujutsu y al parecer pues están los rumores de un juego de bleach también contenido para el de one piece va a haber mucho contenido para juegos de anime en este 2024 entonces ese va a ser nuestro camino ese va a ser el rumbo plus si la gente me pide ensamblar peces pues igual porque es un contenido que pues la gente consume al menos aquí les digo tenemos como esas dos líneas entonces creo que ese va a ser como el por donde nos vamos a ir no esperaría yo digo yo no tengo responsabilidades escolares propiamente si ya no voy a la escuela me dedico a esto de tiempo completo pero estoy en proceso de terminar mi tesis hice un buen cachito y se quedó parado precisamente por todo lo que está haciendo trabajo de de vídeos y los streams y demás entonces esperamos que este año sea lo bueno para terminar esa situación esperemos que se cumpla ya veremos qué tal nos va pero bueno pues ahora sí que era una especie les digo como de resumen de de todo lo que todo lo que se viene de agradecimientos para toda la banda que sigue por aquí aún y sobre todo toda la gente que está constantemente en twitch se los agradezco muchísimo ya saben que pues dependiendo prácticamente de ustedes por la cuestión de los ads y demás entonces pues nada gente espero que se la pasen bonito y cuando sea que vayan a este vídeo pues que haya estado buena la cena o que vayan a cenar rico que empiecen bastante bien el año y pues que ya ahora sí que veamos qué nos depara este 2024 esperemos que esté lleno de alegrías y no tanto de tristezas o de problemáticas así que bueno gente pues yo aquí me despido nos vemos la próxima y bye a todos chao